Hola, bienvenidos a ver a Agarro, hoy España es la única que les va a encantar los que vamos a estar aquí en la adorada casa. Hoy, mi hijo, 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 y desde aquí, nos ha dejado de todos los servicios que les ofrecen este servicio. Por eso, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle un me gusta a mis programas. Aquí con mi guía, Paolo. Estamos viendo la vajilla y el fogón artesanal de los pescadores, para que ustedes conozcan un poquito del hábitat de ellos. Mire, aquí la totuma para el guarapo. Y esta es para el tinto. Mire, mi guía, como me muestran los para el tinto. La olleta. La olleta, o sea, súper guau. Ahora, esto sí me encanta, para que ustedes lo... Dice, en este servicio de baño, en este hermoso lugar, deja tu lleno en la basura, La olla un saludo, en este hermoso lugar, pero a la acción. Esa es 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 un saludo, o sea, es 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 es, es 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 es. Gracias por ver el video.